Se reúnen representantes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Secretaría General de Gobierno y de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, con el objetivo de conocer de propia voz las demandas de representantes de este gremio. El titular de la Corporación Porfirio Javier Sánchez Mendoza señaló que tras la manifestación que hicieran integrantes de esta asociación el pasado 3 de marzo en la carretera federal 45, se acordó en ese momento realizar una reunión de acercamiento. El subsecretario de Seguridad Pública del Estado, Jonás Chávez Marín, y el director de la Coordinación de Municipios, así como el secretario de Seguridad Pública del Municipio de Jesús María, señalaron ante el delegado estatal de AMOTAC, José Luis Guillén, que se tienen acciones en materia de prevención en las avenidas y carreteras de la entidad, a fin de que los transportistas puedan circular con tranquilidad por Aguascalientes. Señalaron que se pondrá especial atención en la colonia El Torito, donde se han registrado algunos robos oportunistas cuando se detienen a los choferes, mientras que el titular del Estado Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio Capital indicó que se buscará realizar algunas reuniones para determinar horarios y rutas que puedan utilizar los transportistas en su trayecto por la ciudad. Por su parte, Francisco Javier García Armería, director general de Gobernación, dio a conocer el avance que lleva la construcción del libramiento, así como las acciones que se tienen previstas para el reencarpetamiento de la avenida Siglo XXI en la zona poniente. Acordaron establecer una mesa de trabajo en coordinación con la Guardia Nacional y sostener reuniones con el fiscal general del Estado, a fin de conocer alguna opción para interponer una denuncia sin necesidad de presentarse en las oficinas de la institución, además de tener un acercamiento con la titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, con el objetivo de abordar el tema de las verificaciones estatales y federales. Con imágenes y edición de Guillermo Luévanos, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.